Y del próximo 4 al 7 de agosto vamos a estar presente una vez más en la Expo Rural de Rafaela, nada menos que la edición número 109. Este escenario se ha identificado plenamente con el potencial de la genética del Orlando Argentino, que van a estar prestigiando todas las cabañas, esa pista, con todo lo que significa el desafío de presentarse ante calificados jurados que lógicamente van valorando y mucho esta presentación de cada una de las cabañas del Orlando Argentino. También el viernes 5 está programada la charla abierta con Santiago Kovaloff, el sábado 6 la Escuadra de Arte Ecuestre Argentino, Estancia de la República, también va a haber charlas de capacitación, el jueves las Olimpíadas con todas las escuelas agrotécnicas. En fin, la gran propuesta que tiene prevista la Sociedad Rural de Rafaela que por supuesto año tras año prestija el calendario de ferias y exposiciones y como siempre seguramente esta tribuna y estos lugares de charlas y debates seguirán tratándose el tema muy difícil y que la lechería argentina está esperando respuestas para tener medidas de salvataje de alguna manera porque es preocupante realmente la falta de rentabilidad y permanentemente se van liquidando los lotes de vacas lecheras y esto preocupa y mucho por todo lo que genera, la riqueza que genera la lechería argentina y principalmente allí en Rafaela como la cuenca lechera más importante de Sudamérica.